Particularmente ayer y hoy vino un grupo grande de compañeros que estuvimos ayer pese a la inclemencia del tiempo. Como verán acá hay un poco de barro y vivimos también un poco a compartir con los vecinos que están sufriendo todo el tema de la inundación, ¿no es cierto? Y a ver si le podemos traer un poco de chocolate a la mañana, le traemos el almuerzo al mediodía y compartimos su experiencia, tratamos de ayudarlo en lo que podemos, ¿no es cierto? Así que desde ayer y hoy por lo menos estuvimos a full, unos 200 compañeros aproximadamente y después todos los días también se les hace la asistencia a través de la escuela que está acá cerca, donde ellos pueden pasar a buscar alimentos y todos los días cotidianos, digamos. ¿Tienes días que no se sientan solos, que estén atendidos constantemente y durante todo el día, no? Sí, sí, por supuesto, esa es la idea, no solamente compartir un poco el desayuno y el almuerzo, sino que también escuchar los problemas y tratar de llevar esa inquietud y seguramente a estas personas también se les otorgará un módulo lo más pronto posible. Por lo pronto ahora tratamos de ayudar en lo más que se pueda, ¿no es cierto? La actividad de la juventud peronista desde todas las fracciones, desde todos los sectores que componemos a esta gran diversidad de la juventud formoseña militante, acompañando esta oportunidad, a diferencia de otros sectores que tal vez lo que hacen es opinar o criticar desde afuera fácilmente, bueno, los jóvenes formoseños comprometidos, demostrando un rasgo característico que nos identifica que es una juventud solidaria, unida y organizada. ¿Qué han hecho en el día de hoy? Bueno, el día de hoy, igual que el día de ayer, estuvimos acompañando a las familias reubicadas como consecuencia de la crecida del río Paraguay en el sector del porvenir. Estuvimos a la mañana dándole una chocolatada con un pan de leche y durante el mediodía, a pesar de la lluvia, porque hay que señalar, porque ayer fue un día lluvioso, bastante complicado, pero a pesar de todas las inclemencias climáticas estuvimos acompañando a las familias y dándole después un almuerzo para que puedan, dentro de ese hogar que mantienen consolidado unido, puedan, ¿no es cierto?, tener el cariño y el abrigo de todos los jóvenes formoseños. Aquí se vive el compromiso de los jóvenes. Así es, es que no hay otra forma de demostrar nuestro compromiso con todos los formoseños y en todas las instancias. Y esta es una instancia característica que demanda, por sobre todas las cuestiones, ¿no es cierto?, nuestra presencia y nuestra actitud militante demostrando, por sobre todas las cosas, el amor que le tenemos al pueblo de Formosa.